El señor Walter Serrano desde también uno de los sindicatos de fertilizantes colombianos, recordemos que este ha sido el tema del día de hoy, la situación que se vive en esta factoría y la preocupación que existe al respecto, pero más que todo esto, el silencio que ha reinado frente a la situación. Hicimos un llamado desde este medio de comunicación y hemos tenido reacciones de miembros de los sindicatos. Saludamos en esta mañana, en este momento, al señor Walter Serrano. Walter, muy buenos días para usted. Muy buenos días, señorita y audiencia. No, es para lo siguiente, debido a la situación grave que estamos padeciendo aquí en la empresa de fertilizantes colombianos hace unos meses para acá, es preocupante porque en este momento tenemos la empresa paralizada y se ha venido deteriorando día tras día y nosotros como trabajadores, pues, estamos sumamente preocupados. no leemos un futuro a la empresa, no leemos un norte, esta administración no se pronuncia para nada, tenemos prácticamente, en este momento estamos parados. voy a hacerle un recuento, anteriormente, la empresa tenía una crisis, hubo una de las gerencias de administración pasada, como la empresa la proyectó, venía trabajando bien, estaban todas las plantas en servicio, estaba toda la producción casi que en un 100% y las ventas relativamente muy buenas. de marzo para acá hemos venido sin cerrar, cerramos la planta de uria, la planta de hidrato de amonio, que es uno de los productos fertilizantes de los abonos, este día que más se vende, se está trabajando 5 horas, la planta de ácido está trabajando semanalmente, estamos parando cada 10, cada 15 días paramos porque no hay venta, no se está consumiendo el ácido, la planta de amoníaco está trabajando un 20%, un 30% de su capacidad. y así sucesivamente, vemos con mucha preocupación que esto, en vez de mejorar, va para abajo, va para abajo, va para abajo, lo que se había hecho en la administración anterior se cayó. Entonces, yo le doy un llamado aquí a la ciudadanía y a todos los medios de control y a toda la gente que nos está escuchando, que por favor, que echémosle una miradita fertilizante, que no dejemos acabar, que este es un patrimonio de los barranqueños, de los banderos. Señor Walter, ¿usted a qué sindicato pertenece? Yo pertenezco a Sintra Vertical. Bueno, muy bien. Soy de la Junta Directiva de allá. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al señor Osvaldo Veleño de Sintra en Quigás. ¿Por qué esperar hasta este momento y por qué esperar a que este medio de comunicación diera a conocer esta situación que presenta Fertilizantes y por qué no hubo una reacción antes por parte de los sindicatos si está tan terrible como usted lo muestra la situación de Ferticol? Señorita, nosotros sí, ya el sindicato se ha pronunciado por aquí, por los medios y todo eso, pero no hemos tenido eco. En realidad, pues, ya se debe esta oportunidad que nos están escuchando en todos lados para hablar de la situación de verdad y de verdad y grave aquí, señorita. De verdad, de la audiencia de Barranca Bermeja, oyentes, por favor, despertemos, no dejemos acabarnos un patrimonio de los barranqueños. Señor Walter, ¿ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con el gerente y desde cuándo se presenta toda esta situación, los recortes en los temas laborales, en el no funcionamiento de las plantas? Sí, el mal funcionamiento de las plantas o su baja producción, ya ha tenido día tras día. Desde marzo para acá hemos empezado, sí, bajo la producción de todos los productos de aquí, de las plantas, toda su capacidad. Sí, desde marzo a abril, mayo, junio, entonces, nosotros estamos esperando que la administración, sí, se ponga, se ponga a filas y empiece a operar la planta como ellos. Walter, ¿usted ha escuchado que el gerente renunció el pasado fin de semana o no? No, no, señor, el gerente no ha renunciado, el gerente sigue ahí trabajando. Muy bien, siete de la mañana, cincuenta minutos. Gracias, señor Walter Serrano de Sintra Ferticol por comunicarse con nosotros en la mañana de hoy, por confirmar esta información que hemos expuesto en esta mañana, en esta mesa para los barranqueños. A usted también le ratifico nuestra disposición para seguir informando al respecto y, por supuesto, seguir investigando y obtener una respuesta oficial por parte ya sea de las directivas de Sintra, de las directivas de fertilizantes o de la gobernación de Santander. Tema obligado hoy con el gobernador del departamento. Sí, señor. Muy bien. Bueno, señorita, muchas gracias. A usted, señor Walter, que tenga buen día. Gracias a usted. Bueno, confirmado una vez más, nos faltaba ver a la versión de Sintra Ferticol, ya la tenemos, tenemos a mí la de Sintra Inquigaz, falta el gerente, quien no nos ha respondido su teléfono personal en la mañana de hoy. Pocho. Pocho Deportes. Pocho Deportes, Nairo Quintana. Tenemos que alegrar la mañana con esto. Sí, ganó Nairo. Hoy la noticia ya pasa...